A que tú no le metes como yo Oye que yo tengo Demasiado suaga Demasiado suaga Demasiado suaga El que se propaga, el que se te clava como daga y nunca amaga El que me hizo entender desde hace un tiempo que aquí vale El que más demuestra, no el que más haga Yo soy quien te apaga, tu luz de bengala Que me vive dando luz y no alumbra nada Porque para hacer esto hay que tener mermelada Porque con esto se nace, ya no hay quien lo haga Si tú encuentras un inventor, ¿por qué me lo traigas? Pa' yo enseñarles con lo que mi gente baila Siéntela el sazón, wow, no te me distraigas Mira que el suaga y el flow, no es la misma vaina No es que tengo aceite, es que estoy cotizado No es que tú no brillas loco, es que estoy a tu lado No es que tú no tienes suaga, es que hay demasiado Demasiado suaga, demasiado suaga Ahora siente el boom, cuando suena el drum drum Ahora lo seca como el zum zum, ni comete un boing boing Pa' que quede bounce bounce, mientras los menores con el round round Yo VIP, soy en mi repertorio V.I.G. porque mi flow es notorio Dime a mí, si quieres letras pa' tu repertorio Sigue así y pronto será tu velorio Pensaron que yo estaba muerto Me vieron con los violadores y problemas resueltos Por cierto, si vuelvo a uno de tus conciertos Iré con mucha agua porque parece desierto Porque aunque no tengas temen emisora Pagando payoli suena en 24 horas Con mi música vacila tanto mi motora Y sueno, estoy sonando ahora Tú no ves que tengo Demasiado suaga Demasiado suaga Demasiado, 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 demasiado suaga Demasiado suaga Demasiado, 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 demasiado suaga Clínico Ja, ja, ja Blackout Nico Demasiado suaga This is Spike Are you jerking or what? The X-Factor Si Vamos a la res 2010 Come on Demasiado suaga Demasiado, 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 suaga Suaga, suaga Demasiado, 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 suaga Demasiado, 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 suaga Gracias por ver el video.